Bienvenido a Gentleman's Gazette. Hoy tocaremos las bases para mantener su balbarropa y 10 cosas que necesita para proteger su inversión. Si le gusta el vestuario masculino clásico, puede invertir mucho dinero en él, pero si lo hace, quiere proteger su inversión. En el curso de 18 años, he aprendido una o dos cosas sobre el mantenimiento de un guardarropa. Y en este video, voy a compartir mis 10 consejos para mantener su guardarropa en la mejor forma posible. Por ejemplo, la chaqueta que llevo aquí ahora es vintage. Es un Augusto Karacheni, de Mario Karacheni en Milán. Es viejo pero lo mantengo en gran forma sin llevarlo a la tintorería porque lo cepillo correctamente. Lo cuelgo en las perchas adecuadas y lo guardo en el armario y en bolsas de ropa. Así que sin más preámbulos, empecemos con el número 1, la organización del armario. Un armario que funciona, es la base de su guardarropa. Porque si funciona, tiene la altura correcta de sus perchas. Lo organiza de manera que nada se pierda. Y maximiza el espacio que obtiene de él. Por supuesto, un armario personalizado. Es el santo grial y lo que todo caballero al que le encanta la ropa quiere. Pero es bastante caro y también necesita el espacio necesario. Si eso no es posible, hoy afortunadamente, tiene muchas opciones diferentes. Incluyendo cosas como Elfa. O incluso Ikea que tiene un sistema que es bastante inasequible pero personalizable. Y así puede conseguir exactamente lo que desea para sus pañuelos de bolsillo, corbatas, zapatos y chaquetas. Tiene una visión general organizada de todo lo que tiene en su inventario, sin desperdiciar nada. Así que en esencia, le recomiendo encarecidamente que elija un sistema personalizable. Porque la mayoría de los armarios estándar no están hechos para un guardarropa clásico para hombres. Tienen barras en lugares incómodos. Y yo por ejemplo, pongo mis barras en la parte superior. Porque no quería ese espacio extra en la parte superior. Porque es muy difícil de alcanzar. Y como soy alto, puedo alcanzar todas las perchas sin problema. Pero quería espacio de almacenamiento en el medio. Porque ahí es donde tengo mis pañuelos. Y quería tenerlos ante mis ojos. Hay cientos de empresas que hacen armarios personalizados. Pero si sabe exactamente lo que quiere, puede ser una buena idea hablar con un carpintero local. Ya que pueden darle una mejor calidad a un precio más bajo. Especialmente si tiene una casa antigua, que no es estándar. Ni se ajusta a lo que ofrecen las compañías de armarios actuales. El número 2 es perchas de calidad. Le insto a que invierta en buenas perchas, con una hombrera ancha. Porque protege el hombro de la chaqueta, para que pueda usarla durante 30 a 40 años sin tener problemas. Además, una barra de fieltro, para los pantalones, evita que estos se caigan. Y si no tiene suficiente espacio, puede incluso doblar o triplicar sus pantalones. En caso de que tenga más pantalones que chaquetas, note que esta barra de pantalones, es también mucho más gruesa o de mayor diámetro. Que una barra de pantalones normal. Por eso no se obtiene un pliegue o arruga visible, cuando se guarda, incluso durante años. Le utiliza perchas de alambre, que obtiene de su tintorería, o perchas de plástico más delgadas. Es posible que pueda contener más prendas en su armario o guardarropa. Sin embargo, le saldrán arrugas, y destruirá su chaqueta con el tiempo. Si invierte dinero en ropa de alta calidad, no querrá escatimar en perchas, porque es muy barato en comparación, y sería desperdiciar su traje o chaqueta cara. Mis perchas favoritas son las de Butler Luxury. He probado algunas incluyendo marcas americanas, italianas y alemanas. Y son mis perchas favoritas porque son robustas. Están hechas de dos piezas de madera. Vienen en un hombro ancho, pero no demasiado ancho. Así que tengo suficientes perchas en mi armario. En general, han protegido mi guardarropa a lo largo de los años. Vienen en diferentes acabados, como oro y plata, y diferentes barnices de madera. Son mates y no brillantes, lo que me gusta mucho. Así que elija algo que funcione con su armario. Dicho esto, si tiene 30 trajes, es una gran inversión. Si solo puede comprar pocas perchas a la vez, le sugiero que opte por sus trajes, y sus chaquetas, y luego sus pantalones. Por supuesto, pueden ser perchas para trajes, o una percha con dos barras. Y si tienen muchos pantalones, yo optaría por eso. Si las perchas de madera son demasiado caras, también puede encontrar a veces perchas de plástico más baratas. O incluso de las tiendas por departamentos, que son bastante amplios. Así que empezaría con esos. Porque una percha de plástico más gruesa es mejor que una delgada de madera. Cuando se trata de camisas, definitivamente debería usar perchas más delgadas. Personalmente tengo algunas, que hacen juego con las perchas para trajes. Así que todo es consistente. Pero puede usar plástico, o algo muy delgado como un alambre. Pero con el alambre, a veces se oxida, y se frota en la camisa. Así que me mantengo alejado de eso. Puedes invertir en una buena plancha. Y aún más importante, una tabla de planchar. No todas las planchas son iguales. La mayoría de las personas, pueden pagar una plancha de vapor regular. Está diseñada para el consumidor. Tiene una buena cantidad de agujeros de vapor. Y tiene que rellenar el agua en la parte superior. Y eso ayuda a reducir las arrugas. Ya sea en sus camisas, o en sus trajes. También vienen con un práctico ajuste de temperatura, dependiendo del material de sus prendas. Es importante tener una plancha, muy potente. Porque, en última instancia, es lo que elimina las arrugas. E incluso a una temperatura, muy baja. Mientras que si no tiene una plancha de vapor. Solo tiene el calor, que puede ayudar un poco. Si plancha, por ejemplo, gana muy caliente. Se vuelve brillante. Parece gastada y barata. También tengo una plancha desastre. Y es más complicada de montar. Así que la uso con menos frecuencia. Y en general, disfruto bastante, de mi plancha de consumidor. Porque tiene dos extremos puntiagudos. Y puedo planchar de un lado a otro, sin que se me arroguen las camisas. Ahora, algo que la mayoría, de la gente subestima, es la tabla de planchar. Hay tablas de planchar estándar, por 10 dólares, y hacen el trabajo. Pero lo que pasa es que todo ese vapor, se condensa y entonces sus camisas se mojan. Y si realmente quiere quitarle las arrugas, vale la pena ponerlas en una bolsa de plástico, y rociarla con un poco de agua, y dejarla reposar durante unos 15 minutos. Y de esa manera, todas las arrugas saldrán, y es muy fácil plancharlas. Por supuesto, con toda esa humedad, a veces puede llevar un tiempo secar las camisas, y lo que los profesionales, y los astres de alteraciones, y los costureros buscan. Es una tabla de planchar profesional que tiene un motor de vacío, en la parte inferior de la misma. Succiona el aire húmedo, y de esa manera, libera las arrugas. Pero plancha mucho, mucho más rápido. Así que en caso de dudas, prefiero una plancha, y una tabla de planchar baratas, en lugar de al revés. He probado varias máquinas, los que tienen los tanques de agua, y en última instancia, siempre volví a los simples. Porque invertí en la tabla de planchar, con el motor de succión. Si no puede hacer esa inversión, también hay opciones menos costosas en el mercado. Y puede encontrar más información sobre eso, en nuestro artículo en nuestro sitio web. El artículo número 4, es un vaporizador de ropa. Y a pesar de que puede usar una plancha, normal que tiene un botón de vapor para extraer algo de vapor. Es muy poco comparado con un vaporizador, de prendas de vestir. Utilizo un vaporizador de prendas, de vestir especialmente cuando cambio de estación. Cuando paso del invierno a la primavera, y viceversa. Porque ayuda a liberar las arrugas, y también refresca las prendas, sin tener que llevarlas a la tintorería. Si no tiene espacio para un vaporizador, o si viaja, lo que sugiero hacer es tomar su ropa, y ponerla en el baño. Y ir en el agua caliente, y déjala correr. Así crea mucho vapor, y vaporiza sus prendas de esa manera. Lleva mucho más tiempo, y es mucho menos eficiente. Pero si esa es su única opción, es una buena forma de sacar las arrugas. Por supuesto, existen un montón de modelos diferentes, y les sugiero que tenga algo con un mango, y manguera largos, para que pueda moverse fácilmente alrededor de la prenda. El quinto artículo en el que invertir, son los cepillos de ropa. Y funcionan particularmente, bien en conjunto con el vapor. Lo que hacen es liberar la suciedad, y ayudan a mantener la integridad de su prenda. Si usted cepilla regularmente, sus prendas durarán más tiempo porque hay menos suciedad, y las polillas llegarán a ellas con menos facilidad. Y sobre todo con un cepillo de ropa, quiere algo que no sea demasiado rígido, y no demasiado suave. Porque realmente tiene que meterse en sus prendas, pero no quiere dañarlas. Por ejemplo, este sería demasiado suave. Para una prenda de cachemir muy fina, puede conseguir algo que sea un poco más suave, y con cerdas que sean un poco más largas. Si tiene una prenda más gruesa, como un tweed consiga un cepillo con cerdas, un poco más cortas. Personalmente prefiero los cepillos, hechos a mano con cerdas naturales, como pelo de caballo, o de jabalí que no se salen. Y se preguntará, ¿por qué no uso un rodillo de pelusas? Porque eso parece ser la norma de oro, en estos días. En mi opinión, un rodillo para pelusas, es lo peor que puede usar en una prenda, porque saca las fibras. Por lo que es más probable, que experimente un peeling especialmente, en los suéteres. Mientras que con un cepillo, no se obtiene ese efecto. También un rodillo de pelusa, es algo desechable. Por lo tanto, debe de siempre, seguir comprándolo en lugar de un cepillo de ropa, que es una inversión única. Debería durarle toda la vida, si no está hecho a mano, no a máquina. Además, los rodillos de pelusa, solo recogen lo que está en la superficie, mientras que un cepillo de ropa puede realmente sacar el polvo de toda la tela. 5. Son accesorios de zapatos. Lo primero que quiere, es un calzador. Porque ayuda a proteger la puntera de su zapato cuando se lo pone. Y tal vez incluso al quitárselo, porque eso es algo que no se puede reparar. E incluso si compras un par de zapatos de calidad, si se los pone sin el calzador, lo dañará y se desgastará prematuramente. Es difícil o imposible de reparar. Otro artículo en el que debería invertir, es en las hormas. Sé que puede ser caro y al principio, puede parecer que no es una inversión, no lo usa, nadie lo verá nunca. Pero en mi experiencia, un par de hormas de madera, ayudan a alargar tremendamente la vida de sus zapatos. Básicamente, una vez que se usa un zapato, hay mucha humedad en él. Porque cuando camina, le salen pliegues en la parte superior, especialmente debajo del empeine. Ahora, una horma ayuda a devolverle a su zapato su forma original. Le vienen las arrugas y ayuda a liberar la humedad de él. En mi opinión, un par de hormas adecuadas. Pueden duplicar o incluso triplicar la vida útil de sus zapatos. La mayoría de los modelos de plástico, tienen una pequeña bola en la parte de atrás y una especie de bobina. Y aunque está bien, no siempre es perfecto para el zapato. Y a veces es demasiado estrecho, o demasiado ancho, y eso no es lo ideal. En mi opinión, la mejor versión, es la que tiene la bobina ajustable, que ayuda a estirar el zapato. La que es de madera y tal vez tenga, algunos agujeros para liberar la humedad. Aunque eso no es del todo necesario. Tiene algo que sea redondo en la parte de atrás. Y no muy puntiagudo para que la tapa de su talón no se dañe. Por esa razón, sugiero que no se utilice, este tipo de hormas. Porque la parte trasera es demasiado pequeña, y es más probable que se dañe la tapa del talón con eso. La versión premium de los zapatos listos, para llevar o fabricados, sobre pedidos son los que tienen una doble bobina. Y algo que se ajusta en el exterior. Y como puede ver aquí, hay realmente cuero allí. Dice que los ajustaran en un zapatero local, para que se ajustaran a la forma de ese zapato en particular. Lo cual es mejor porque entonces, se mantienen en forma por más tiempo. Por supuesto, si tiene un par de zapatos hechos a medida, debería obtener las hormas originales con él. Ya que refleja en el zapato, y eso es lo mejor que puede hacer. A veces también hay un agujero, que está tallado a mano, como en el caso de San Crispín. Es un bonito detalle, pero no es necesario. En cuanto a la madera, puede ser algo ligero, para transportar, como el álamo. O a veces la gente opta, por el cedro, por el olor. En mi opinión, esto no importa tanto, mientras sea madera. Un kit de lustrar zapatos es muy útil, porque es un lugar donde puede guardar todo el betún, su paño, sus cepillos, todo lo que necesita. Limpiar sus zapatos y mantenerlos, definitivamente ayuda a que se vean bien y duren mucho tiempo. El artículo número 6, son las bolsas de ropa. Son lo ideal si cambia su guardarropa, por temporada si quiere guardarlo. Pero protegiéndolo al mismo tiempo. Para el almacenamiento, encontré que el algodón es ideal, porque es transpirable y protege la prenda del polvo. Y eso es básicamente, todo lo que necesitas. Por otro lado, para viajar, el algodón puede ser bastante pesado. Así que creo que las bolsas de ropa de nylon de poliéster son más ligeras. No añade ningún peso extra a mi maleta, pero realmente protegen mis trajes y mis chaquetas de las arrugas. Y a veces incluso tengo dos o tres en mi maleta dobladas. Y realmente ayuda a mantener sus artículos protegidos. 7. Almacenamiento, fuera de temporada. Es muy tentador dejar todo su guardarropa, en su armario o donde es fácilmente accesible durante todo el año. Pero en realidad solo utilizará, a una cantidad limitada de ropa a la vez. Así que lo ideal es que si la temporada cambia, debería trasladar lo que ya no llevará puesto a otro lugar. Porque así ve todo lo que tiene para la temporada, y es más fácil armar los trajes. Y también es divertido revisar, sus prendas para saber que tiene cuando llegue, la nueva temporada. O por ejemplo, cosas como sus abrigos, deben ser cubiertos durante el verano. Para que no se llenen de polvo. Y así están en gran estado, cuando salen del armario cuando ya hace frío. 8. Encontrar buenos servicios de mantenimiento. Y con eso me refiero a la gente como los maestros. O tal vez una señora del vecindario, es muy buena cosiendo o remendando. Porque eventualmente las cosas irán mal, se desgastará algo, o tendrá una mancha que no saldrá en la tintorería. Y tener a alguien que pueda ayudarle, con eso es realmente esencial, y no quiere perdérselo. Desafortunadamente, en los Estados Unidos en estos días, es muy difícil encontrar a estas personas capacitadas. Según mi experiencia, en Europa es más fácil. Revisa los clasificados, revisa los listados locales, y trata de desarrollar una relación con ellos. Porque así le ayudarán muy rápidamente, aunque tenga una agenda muy apretada. 9. Es el sastre de alteraciones. No importa si la mayoría de las prendas, son a medida, o si se compra todo el estante, o es vintage el sastre de alteraciones, debe ser el mejor amigo del hombre. Simplemente porque no hay una sola cosa, directamente de la tienda, que le quede bien. Porque es un ser humano, y como tal, es asimétrico. Frente a las prendas de vestir normales de tienda son simétricas. Así que por eso siempre, habrá que hacer algunos ajustes. Y un hábil sastre de alteraciones, puede acortar la manga desde la parte superior del hombro, sin arruinar su aspecto. Y es realmente útil, y realmente irreemplazable. Si compra una chaqueta vintage, por 20 dólares con mangas, que tienen puños de cirujano. No puede acortarlo desde el final, porque si no, las proporciones se descuadran. Y es una buena tintorería. Sé que hay tintorerías en muchos lugares, pero la mayoría se centran en el precio, y el volumen. En mi experiencia, eso no es bueno, para una chaqueta o una camisa hecha a mano. Iré a buscar calidad y pagar un poco más. Pero consiguí a alguien que realmente entienda, y aprecie su prenda. Que no solo la planche con una máquina, para que se formen arrugas, y un montón de almidón pesado. Porque esa no es la mejor manera, de mantener la camisa. Y la probabilidad que los botones se revienten, o que las costuras se deshagan, incrementa mucho con una tintorería barata. Cuando se busca una tintorería, se debe buscar a alguien que lave in situ, que ofrezca planchado a mano. Y descubrí que se ofrecen una limpieza, en seco de calidad de museo. Que normalmente es algo que solo se hace para vestidos de novia, o artículos que van a un museo. Su conocimiento general de la limpieza, en seco y su espectro es más amplio. Y suelen centrarse más en la calidad que en el volumen. Por supuesto también pagará más, pero valdrá más por sus prendas caras. Si usa sombreros, definitivamente quiere comprobar, si tiene un modisto de sombreros local. Porque pueden intercambiar su cinta, pero lo más importante es que pueden remodelar su sombrero. Pueden estirar su sombrero, si sea encogido, pero si no es así, le sugiero que consiga un estirador de sombreros. Son ajustables, y yo personalmente, tengo una cabeza larga y ovalada. Así que siempre los uso para asegurarme de que mis sombreros, no se muevan. Tienen una tendencia natural a hacerlo, pero tienen más la forma mi cabeza. Y eso es una buena alternativa, a un modisto de sombreros. Si no puede contactarlos, le sugiero revise las páginas amarillas, o que busque en internet. No siempre son las personas, más modernas. Así que puede que no tengan una página web, o que no aparezcan en Google. Aquí localmente, encontré uno en una tintorería. No hacen mucha publicidad, pero tienen unas cintas de sombrero, muy bonitas que a veces me pongo en los sombreros. Y es divertido tener un recurso local, que me ayude con mis sombreros. Por ejemplo, también pueden poner nuevas, bandas de sudor si las has desgastado. O poner una banda de tela porque no la quería de cuero. Si disfrutó de este video, regístrese a nuestro boletín de noticias. Tenemos muchos más videos, relacionados que estoy seguro de que disfrutará. Y nos vemos en el próximo video.